Un cordial saludo, en este video vamos a analizar el nuevo manual para poder referenciar dentro de Prepa en Línea ZEP. Es muy importante mencionarte que en este video voy a ver las generalidades del manual, es decir, si tú deseas ver punto a punto es muy importante que vayas a tu PDF que te compartieron dentro de tu correo institucional y leas el manual completo. Cabe destacar que existen varios cambios, pero existe un cambio muy muy importante que debes de conocer, por lo tanto quédate hasta el final del video. La primera temática que se aborda es ¿Cuál es la importancia de citar? Como bien sabemos en la actualidad hemos conocido algunos casos en los cuales existen problemáticas, tanto legales como académicas, por llegar a plagiar algún documento, canción, tesis, entre otros. Por ello es que se destaca que desde tu educación media superior tú analices cuáles son las consecuencias de realizar un plagio. En esta ocasión es muy importante analizar tres puntos que nos brindan el resumen de la importancia de citar. Número uno es que sustentas tus ideas en investigaciones previas o en autoridades sobre los temas desarrollados, es decir, que si yo les estoy hablando sobre una temática, ya sea sobre inteligencia artificial, yo voy a sustentar lo que yo estoy mencionando con investigaciones previas. Claro está que yo no cree el concepto, las características de la inteligencia artificial, entre otros. Número dos propicias a quienes te leen una guía de documentos que pueden consultar y con esto le permitas al lector poder profundizar en el tema que tú estás mencionando. Y por último y el más importante de todos es evitar el plagio o robo de ideas, ya que en el diario oficial de la federación desde el 2020 viene estipulado las consecuencias que trae por la ley que protege a cualquier persona de una autoría y con ello evitarás los problemas que te presentamos en estas imágenes. Por lo tanto te presentan las claves para poder crear textos académicos sin incurrir en plagio. Número uno busca información en fuentes confiables. Desde tu módulo propiedóptico mencionan la importancia de recurrir a estas fuentes. Dos expresa con tus palabras lo que consideres relevante. En todo momento se te invita a la reflexión personal. Tres diseña figuras o tablas que complementen tu información. Esto te va a propiciar un aprendizaje de más largo plazo. Número cuatro otorga el crédito a quien corresponde, ya sea al autor del libro, de la página web, del video de YouTube, entre otros. Propon la forma en que se pueda citar y hacer las referencias por escrito. Número seis construye ideas originales con las cuales vas a poder compartir tu contenido de una forma más clara. Y número siete, realiza citas y referencias siguiendo los consejos que vienen a continuación. Antes de adentrarnos en las referencias, citas y bibliografías es muy importante que reconozcas que existen las abreviaturas. Por lo tanto te presentan una tabla en la cual tú vas a poder conocer algunas de las abreviaturas más comunes que existen dentro de las referencias. Y las cuales tú puedes integrar para no realizar una referencia muy extensa. Un punto trascendental dentro de este manual es invitarte a ti a reflexionar cuál es la diferencia entre una cita, una referencia, una fuente y una bibliografía. Si no lo sabes, aquí lo vamos a analizar. Por ejemplo, dentro de este manual nos presentan esta tabla, la cual nos menciona que la cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar tu propia idea. La referencia es la descripción específica de la fuente citada. La sección de referencias sirve para identificar y verificar las citas que se utilizaron. La fuente son todos los medios de comunicación de los cuales se puede obtener información, ya sea de la televisión, un video, un audio, un libro, etc. La bibliografía incluye principalmente las referencias que se consultaron, se tomaron como base para el documento que se está presentando. Por lo tanto, es muy muy importante que conozcas, que tengas claro estos conceptos. Con base en esto vamos a ver qué tipos de autoría existen. Para los cuales dentro de manual nos presentan tres principales que son la autoría individual, en la cual una sola persona o un autor es quien creó la obra. La autoría colectiva es donde varias personas intervinieron para crear esa obra, ya sea ese artículo, libro o video. O bien pueden ser organizaciones, fundaciones e instituciones las cuales trabajaron sobre esa información. Adicional a ello es muy importante que conozcas qué tipos de citas existen, ya que existe la cita directa, que es una cita la cual retoma exactamente la idea de alguien más. Es decir, puedes hacer un copy-paste, pero siempre citando. Pueden ser de extensión corta, es decir, de menos de 40 palabras o larga, es decir, más de 40 palabras. Pero es muy importante que siempre las señales, por ejemplo, las citas cortas se escriben entre comillas y en cursivas. Y la cita larga, que se escribe aparte del texto, en bloque, con una sangría hacia la izquierda, sin comillas y sin cursivas. Pero además existe la cita indirecta. Esta se refiere a incorporar con tus palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original sin alterar su sentido. Esto se le conoce como cita indirecta. En resumidas cuentas, este va enfocado en la paráfrasis. Aquí es donde interviene tu asesor, ya que él determinará si realizaste una paráfrasis menos compleja. Esta es cuando sustituyes algunas palabras de la obra original. Y la paráfrasis más completa es cuando modificas la redacción por completo, pero recuerda, sin alterar el sentido de esta fuente. Ahora bien, algo que siempre deben de tener tus documentos o tus tareas son las referencias. Estas nos indican a nosotros como asesores una orientación de dónde tú utilizaste la información para poder contestar tus cuestionamientos de tus actividades integradoras. Y las referencias deben de tener esta estructura en la cual se mencione la autoría, es decir, quién es el responsable de esta obra, la fecha en la cual se publicó, cómo se llama esa obra y la fuente, es decir, de dónde se recupera esa información. Y en la parte inferior tú puedes encontrar estos elementos, los cuales son los mínimos básicos indispensables. Ahora bien, vamos a analizar algunos ejemplos que tú puedes utilizar de referencias comunes en prepa en línea CEP. Por ejemplo, las citas que tú utilizas del mismo material que te ofrece prepa en línea CEP, la cual puede ser narrativa o parentética. La narrativa tiene que ver con las citas directas, en la cual tú incluyes comillas, en donde tú debes de colocar el nombre del autor seguido del año dentro de paréntesis como parte de la oración que tú integres directamente en tus textos. Y para ello tú puedes integrar las palabras de afirma, señala, según, de acuerdo con, ¿para qué? Para presentarlo de una manera más formal. Así también el parentético, es decir, el cual está dentro de paréntesis y en este se coloca la fuente, la autoría y el año. Así también te invitan a colocar el número de página o cualquier otra especificación para poder localizar esta cita. Si tú deseas ver más información al respecto, recuerda que puedes consultar tu manual. Adicional a ello te presentan ejemplos de mismas estructuras que podemos analizar dentro de prepa en línea CEP. Ya sea algún PDF que te presenten en tu recurso, alguna página, algún video que venga dentro de la plataforma de prepa en línea CEP, entre otros. Pero recuerda que tú también puedes utilizar recursos externos. Por lo tanto, aquí te presentan algunos ejemplos de páginas web fuera de la institución, así como autorías individuales o colectivas. Adicional a ello te presenta cómo deberías tú referenciar un video. Como bien sabes, si utilizas cualquier fuente de información, tú debes de compartirla. Por lo tanto, si tú utilizas un video, un seminario o alguna de estas fuentes, es importante que lo menciones, como puedes ver en esta sección. Si es un video, si es un seminario, si es una película, así también algún tipo de material ilustrativo, es decir, fotografías, pinturas, infografías, entre otros. Dentro de las redes sociales también puedes encontrar una infinidad de información. Por lo tanto, recuerda que esa información también puede ser referenciada de cualquier red social, ya sea Twitter, Instagram, Facebook, entre otros. En caso de que tú utilices alguna tabla dentro de alguna página, la puedes integrar, pero en la parte inferior tú debes de mencionar de dónde viene su fuente de información. Igual para las imágenes, la mayoría de las imágenes dentro de la web ya vienen en la parte inferior por quien fue tomada la fotografía o creada la ilustración. Por lo tanto, ello debe ser presentado dentro de tu documento. Adicional a ello, te mencionaba que existe un cambio muy grande dentro de este manual. Y sí, automáticamente todos a partir de este momento vamos a utilizar referencias APA. Si bien es cierto, generaciones anteriores se les indicaba que los estudiantes utilizaban referencia Chicago y los asesores referencia APA. En esta ocasión se van a unificar y utilizar un solo tipo de referencia, lo cual nos va a facilitar a todos el trabajo. Por último, te invito a que no te quedes con esta información y vayas a tu manual a revisar esos detalles con los cuales vas a poder despejar todas tus dudas. Sin más por el momento, muchas gracias y mucho éxito.